La manera informativa es una, nuestra pasión por informarte también www.pulsodelsur.com Pantable del mando único Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción del licenciado José Juan Llamas Alvívar Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información Comenzamos Órale pues, seis de la tarde con dieciséis minutos tiempo en el centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludarle, me da mucho gusto estar compartiendo con usted como cada oportunidad Lo hacemos desde esta que es la perla del Cañón de Juchipila Para todos ustedes que amablemente nos hacen favores sintonizantes Por supuesto, en la zona del sur del estado de Zacatecas Saludo a quien a través de su aparato receptor en Tunein Radio, por ejemplo Tunein Radio nos hacen favor de sintonizarnos a quien está en su oficina, en su despacho, en radio, en tele Bueno, pues en todos los espacios que haya y que puedan compenetrar la magia pues de este informativo Le damos la más cordial de las bienvenidas Estamos preparados hoy para desarrollar este programa correspondiente al miércoles veintinueve ya de octubre Saludo a Narciso, Teodoro, Eusebia y Jacinto después de, bueno, una fecha tan importante como es el caso de San Judas Tadeo Ayer Villanueva sierra una de sus festividades que es precisamente con lo religioso El día del santo patrono de esta importante municipalidad con la que comienza el cañón de Juchipila, Villanueva Y que ayer, bueno, pues se vistió de plaz mes primero Con la visita que hacen los feligreses, los devotos precisamente a San Judas Con tantas tradiciones como marchar, como caminar desde la capital hasta la propia, el propio templo de San Judas O como la hace la gente del Tigre, de la Encarnación, de algunas comunidades pues ahí de esa municipalidad En ofrenda precisamente a este santo que es el segundo, dijéramos, en el caso de Zacatecas Y hablando de los santuarios visitados, bueno, yo hablo propiamente en lo que corresponde pues a la cotidianidad No estoy hablando de los templos tales como el Santo Niño, como el caso concreto también de Temastián Hay sino centros religiosos que están establecidos y de forma pues importante hay San Judas Tadeo, hoy tendremos un programa muy interesante para compartir con usted para que nos acompañe Para que esté aquí con nosotros, le diría a usted que está en algunas actividades muy interesantes El gobernador está en Corea, en Seúl, precisamente puso allá en marcha un centro de investigación Donde habla de las ventajas de Zacatecas a inversionistas coreas Acordó también el gobernador con el embajador coreano un parque científico Le tendré esta información, en Jalpa le comenta usted que el equipo de fútbol rieleros Está buscando prospectos o jugadores y lo hará precisamente en este municipio Y bueno, un tema que sin duda alguna es de relevancia Es el mando único que va a apoyar precisamente al déficit precisamente de la seguridad o de los policías Pero bueno, déjeme decirle que aquí hay una cosa que sin duda alguna es muy importante La aplicación del examen de control y confianza que traería como consecuencia Por decirle de alguna manera a usted, pues la baja de muchos servidores públicos empleados Dentro del área de seguridad y que quien no hubiera pasado este examen de control y confianza Se supone que por ley debería de ser considerado como de baja Una cosa es cierta, las policías en la zona, en la región requieren de una depuración Pero bueno, hay algunas limitantes muy importantes Por un lado, ¿quién va a ocupar ese puesto? ¿Quién quisiera ser policía precisamente con un salario como el que percibe un policía en la región? Que puede llegar o oscilar entre los dos mil quinientos y los tres mil pesos por quincena Por decirle de alguna manera y ante el riesgo que esto sin duda alguna representa Por otro lado, también cuánto tiene contemplado el ayuntamiento Los ayuntamientos para dar de baja a muchos policías que quizás no pasaron ese examen de control y confianza Pero que tienen ya un mundo de años laborando para las administraciones Y que le costarían, imagínese usted en el caso de todo el estado Alrededor de 50 millones de pesos solamente para liquidaciones en el área de seguridad No hay para liquidaciones, estamos hablando que el total de los policías en Zacatecas Que no aprobaron el examen de control y confianza Oscila entre un 25 y un 45% según datos del propio secretario general de gobierno ¿Qué le parece a usted lo que más le estruena a los policías? Es la prueba del polígrafo cuando les hacen la pregunta Oye, fulano de tal, ¿tú trabajas en la policía de Chalchiguites? Pues sí, y tú tienes tantos años en la policía Pues sí, ¿verdad? Y está el polígrafo ahí haciendo su chamba Manifestando pues si hay o no presencia de mentira O ausencia de verdad, por decirlo de alguna manera Y qué pasa que en la pregunta cuando les dicen Bueno, y estás ligado tú a algún grupo delincuencial Apoyas tú al crimen organizado ¿Has contribuido tú en alguna acción? Es donde el bolígrafo empieza pues ahí a manifestarse Y asoman las cosas que sin duda alguna son importantes Soy el Procurador General de Justicia del Estado Destaca que al cumplirse el plazo para la acreditación de las corporaciones policiacas En el estado de Zacatecas Bueno, pues él dijo en lo que hace la Procuraduría Este está depurada la policía ministerial del estado También está el caso del Servicio Médico Forense Y las agencias del Ministerio Público De la ministerial se acaba de dar de baja aproximadamente a 22 elementos Y también se dieron de baja tres agentes del Ministerio Público Que no dieron el ancho Otros 12 trabajadores de quienes no especificó en qué actividades se desempeñan Fueron sujetos a un convenio entre la Procuraduría General de Justicia del Estado Y el propio Centro de Evaluación y Control de Confianza Para aplicarles un nuevo examen en las próximas semanas ¿Qué le parece a usted? Más de mil policías se requieren para dar de baja Y tratar pues de depurar de una vez por todas Estos cuerpos policíacos en Zacatecas Que dicho sea con todo respeto Y con el afán de no faltarle a ninguno de ellos Dan mucho que desear sin duda alguna No solamente en nuestra zona del sur del Estado de Zacatecas En Jalpa, en Aposol, en Juchipil, en Moyagua, en Tlaltenango, en Ochitlán Sino lamentablemente en muchas áreas o muchos espacios Pues por decirlo de una forma del Estado de Zacatecas Se animarán los policías Van a entrar a este asunto de la depuración De la liquidación de malos policías De aquellos policías que no pasan esos exámenes Que no son honestos pues de alguna manera Que reconocen de alguna forma haber contribuido De una u otra forma actividades delictivas Bueno, pues quién sabe qué es lo que va a pasar Hoy se reunieron los alcaldes Con el secretario general de gobierno Con el gobierno del Estado Y sepa usted cuál es el resolutivo O los acuerdos que se dieron Me refiero los de adeveras Que van a tener lugar sin duda alguna Con el paso del tiempo Por otro lado le hablaré a usted del padre Dago Un padre que recordamos mucho El padre Ragoberto Que hoy está, bueno, pues compaleciente Echándole ganas al combate Precisamente a las enfermedades Y que nosotros lo recordamos Por ese apoyo que le dio el padre Ramiro Precisamente en la parroquia de San Antonio El programa MOTUR Es un programa de apoyo A el tema de los sistemas de riego Está en todo su esplendor Hoy vamos a platicar aquí en el estudio Con el ingeniero José Luis Pinales Regis Quien es titular de la Secretaría del Campo En la región Y nos hablará pues de este programa MOTUR Y también del tema de las presas Que me parece, perdón, es importante El deporte blanco necesita apoyo Hablando del tenis Celebran a San Judas Tadeo aquí en Jalpa La obra pública en Moyagua El DIF de Jerez lleva apoyo alimentario A comunidades más alejadas del municipio Logra a Miguel Alonso Una bolsa de 707 millones de pesos Para más apoyos sociales Esto lo tendremos presente ahí Entrega también del gobernador 3.5 millones de pesos En apoyos a la Feria del Empleo Padres de normalistas desaparecidos Se reúnen con Enrique Peña Nieto Destaca hoy el periódico Imagen Y bueno, entre otras cosas Que vamos a comentar precisamente aquí En el programa Si le parece, entramos en materia Y le digo Que va adelante La obra del Puente de la Mezquitera En un recorrido por parte del personal De la Presidencia Municipal Encabezados por el alcalde Edgar Viramontes Por la obra de la construcción Del Puente de la Mezquitera Se constató que la misma Registra ya un avance del 50% Este parque vehicular Que va a conectar la Mezquitera Con el lado norte de la colonia San Antonio En tal construcción Se encuentra ya rellenando Y encauzando el arroyo del Jaloco Para la cimentación del puente vehicular De concreto Que constará de dos carriles Y dos andadores para los peatones Pero al igual que la pavimentación Recorrerán también desde un costado De la cancha de usos múltiples De la Mezquitera Siguiendo toda la calle Toledo Hasta llegar a la esquina De la calle Juan de la Barrera En el noreste de San Antonio Enhorabuena por esas actividades Y bueno, quiero saludar desde aquí Al padre Dago Que es un hombre Una figura que nosotros recordamos Hoy lo pusimos en esta imagen De Superman ¿No bajaste otra? Sí, para poner ahí Pero el padre Dagoberto Dejó en su paso por este municipio Un agradable recuerdo Por lo cual queremos hacer nosotros Soy un pequeño homenaje Como reza propiamente El verso en vida Hermano, en vida Puesto que su estado de salud Es precario Y necesita de la oración De sus fieles De los diferentes lugares Del estado Donde él ha servido Precisamente el padre Dago Como sacerdote Dagoberto Gallegos Bustos Nació en Ojo Caliente En Zacatecas El 27 de octubre Del 72 Hijo de Román Gallegos Y la señora Adela Bustos Fue ordenado sacerdote El día 8 de diciembre De 1996 En la ciudad de Zacatecas Por el obispo Entonces don Javier Osano Barragán Ejercido el sacerdocio Desde 1997 Lo hizo en Luis Moya En la parroquia De San Francisco De Asís De ahí Lo mandaron a Villanueva A la parroquia De San Judas Duró un año Ahí continuó Con la recolección De juguetes para los niños Durante la Navidad Lo que lo denominó El juguetón Puesto que desde que estudiaba En el seminario Él y el padre Héctor Carrillo Actual párroco Del señor de Jalpa Lo realizaban Y visitaban Los niños De Estación Camacho Cada diciembre Luego El padre Dago Recibió obediencia Para trabajar En Estación Camacho En la parroquia Del Sagrado Corazón Ya que Como señor cura Ahí estuvo Durante año y medio De 1998 a 2000 De donde fue cambiado A la ciudad de Zacatecas Parroquia del Pepetú Socorro También como señor cura Por un periodo de dos años Hasta 2012 Estuvo ahí Viajó a Cuba Por dos semanas Cuando llegó Recibió su cambio Para servir En el seminario Como padre espiritual Cargo que desempeñó Durante un año Y dos meses En ese tiempo Durante sus vacaciones De dos semanas Viajó a San Francisco California Con sus familiares A su regreso Fue cambiado A Jalpa, Zacatecas A la parroquia De San Antonio de Padua Que había conocido Con anterioridad Como seminarista Ahí formó Grupos de jóvenes Que aceptaron Realizar la carrera De antorchas Por las fiestas Del Tecolote Día que se celebra Pues la fiesta patronal El maratón Que muchas personas Recuerdan con alegría Y lo cual lo hizo Precisamente tradición Como presbítero El padre Dago Ayudó al padre Ramiro Cabrera En las celebraciones De la Eucaristía De las comunidades De Santa Juana Palmillos Tuitán La Colonia Obrera La Guerrero Entre otras Donde hoy Todavía sin duda alguna Es recordado ¿No? Ahí en dos ocasiones Organizó Sus fiestas patronales Con danzas Bailes Y kermeses En su último año En la parroquia De San Antonio Invitó a un grupo Musical De palmillos Para entregar Los juguetes De Estación Camacho El más grande Que hizo E incluyó Despensas Para las familias Se rifaron bicicletas Y se hizo el baile Para la comunidad Que ganó La gratitud Para las personas De Jalpa Le comento yo A usted también Ahí Que De alguna Forma También Le Incluyó Pues despensas Ahí Otra de las dimensiones Del padre Dago Perdón Fue Lo Que constituye Su pasión Por el canto Por lo cual También Conformó Un grupo musical Llamado Los coyotitos Del padre Dago Con lo cual Amenizó fiestas De quinceñeras Y tuvo varias Presentaciones En Guanusco En beneficio De varias causas Nobles Quermeses Y también En el teatro De Pueblo De Jalpa Lo cambiaron A Fresnillo A la parroquia De San José Obrero Como señor cura Duró poco tiempo Por su enfermedad Ya que le avanzó Muy rápido Y no le permitió Celebrar Misas Hoy en día Está en la iglesia De San Judas Tadeo En el mismo Fresnillo En el año 2013 Empeoró Su situación de salud Por la diabetes Tan agresiva Que tiene el padre Y que le ha afectado Ya lamentablemente Los riñones El hígado Y otras complicaciones Por las cuales Pues estuvo internado Durante varias ocasiones Pero bueno Le han permitido Celebrar la acuaristía En varias oportunidades Y ha necesitado De muchas terapias Además sangre Y también muchas medicinas Finalmente Aún así El padre Dago Como comenta su hermana Gracias a Dios Sigue echándole ganas Ya que decidió Grabar un disco De canciones y cantos Está viendo también Los frutos de una obra Que inició hace dos años Con el padre Marcos En el cual Han logrado Muchas personas De Fresnillo Que pertenecen A la parroquia De San José Obrero Siguen marchando Por la paz Del mundo entero Vestidas de diferentes Personajes A los cuales Se les invita A subir al arca Que es una capilla Regalo de una familia De Fresnillo En torno Del cual Se sigue uniendo Pues más gente Para la oración Así que Desde acá Le enviamos al padre Dago Un saludo A usted que nos está Escuchando Comuníquese Lo puede encontrar Al padre Dagoberto De ellos Como en Facebook Ahí también Mándenle un inbox Y hagamos oración Por el padre Que de veras Pues son de las gentes Que uno recuerda Porque son personas Que de una u otra forma Entregan su servicio A la comunidad Y bueno Ahí está hoy Pues haciéndole la lucha A la vida Enfrentando Esa dura enfermedad Como es la diabetes Que lo ha puesto Lamentablemente ya En una situación Que nadie quisiéramos Padre Dago Con todo respeto Este humilde Reconocimiento Y bueno Le comento a usted Que el programa Motur De apoyo al campo Está a todo lo que da Apoyos hasta por el 75% Para la modernización Y tecnificación De pozos profundos El programa De modernización Y tecnificación De unidades de riego El Motur Entendidas Estas como pozos Sin orias Que existen En todo el estado Es un compromiso Presencial Para la modernización Del campo Zacatecano En lo referente A 5 mil Equipos electromecánicos El coordinador regional De la Secretaría Del campo La SECAMPO En el municipio El ingeniero José Luis Pinales Explica a este medio Cómo se puede acceder Al programa Dijo que los productores Pueden acceder A los beneficios De este programa Realizando una solicitud Con la cual Adquieren el derecho Para la revisión De la eficiencia Electromecánica Del equipo Para determinar Si es menor Al 40% Este estudio Lo contratan La Comisión Nacional Del Agua Y el gobierno Del estado Con algunas empresas Y una vez comprobada El productor Puede recibir beneficios Hasta de un 75% Para el cambio De equipos Que garanticen El buen funcionamiento Precisamente del poste Pero vamos a oír Esta conversación Esta charla Con el ingeniero José Luis Pinales Que nos habla De este asunto De el programa Este de apoyo A la modernización Y tecnificación De pozos profundos Y también Sobre la situación De las presas Que creo que vale la pena Tomar en cuenta Bueno, buenos días Ingeniero José Luis Pinales Buenos días Ingeniero José Luis Pinales Y nos va a hablar Del programa Motur Ingeniero Sí El programa Motur Es un programa De modernización Y tecnificación De las unidades De riego ¿Cuáles son Esas unidades De riego? Son los Prozos Y Norias Que existen En el estado Hay un compromiso Presidencial Para modernizar En el campo Zacatecano 5 mil Equipos Electromecánicos En los cuales El productor Si reúne Los requisitos Puede ser apoyado Hasta con el 75% Del costo Del equipo A reponer ¿Cuál es el requisito Principal? El requisito Principal Para participar En este programa Es que la eficiencia Electromecánica Del pozo Sea Inferior Al 40% Esta eficiencia Electromecánica Es un Derecho Que el productor Con el simple Llenado De la solicitud Tiene Ganado Ese derecho Comisión Nacional Del agua Y gobierno Del estado Contratan Una empresa Que es la que Hace Ese estudio Electromecánico Y es En base A ese estudio Que nos determina Si la eficiencia Electromecánica Es menor Al 40% Eso nos indica Que está gastando Mucho El productor En energía Eléctrica Para sacar El agua Para uso Agrícola Es ahí Donde hay que Sustituir Posiblemente Equipos De bombeo Equipo Como es la bomba El motor Posiblemente Hay que cambiar Hasta transformador O algún otro Aditamento De su De su pozo Es donde El gobierno Lo puede apoyar Hasta con el 75% De los De los gastos Que él Lleve a cabo El personal Para cambiar Estos equipos También lo aportan El gobierno O no El gobierno Hace convenio Con Empresas Particulares Que son las que Le determina Al productor Si el productor Fuera susceptible De apoyo El productor Le va a escoger De tres empresas Que el productor Decida Que le coticen Y el productor Decida Con cual de esas Tres empresas Trabajaría Para que le cambien Su equipo De bombeo El equipo Que al productor Le dejen Equipo viejo Es el productor Si no se lo lleva El gobierno El productor Le puede servir A la mejor Como repuesto Para una emergencia O para venderlo Que se lo agarren En cuenta La misma empresa Para el equipo Nuevo Que va a comprar Pero hay una empresa Que hace todo el trabajo De Tanto desde Cotización Hasta Instalación Del equipo Del equipo Necesal El programa Está abierto Este año El programa Está abierto Este año No se cierra Ventanilla Va a seguir El próximo año Porque la meta Es sustituir Cinco mil Equipos Electromecánicos En todo el estado En pozos Y norias Para uso agrícola Bueno ingeniero Muchas gracias Motor que sin duda alguna Pues es muy importante Que lo tenemos aquí Le comento que el deporte blanco Necesita apoyo La niña Sofía Belén Sandoval De nueve años de edad Ha representado Ya al municipio En la categoría Diez Y a menores En tenis Quedando campeón En Zacatecas Al igual que La compañera Yasmín Rodríguez García De trece años Quienes también Han sido campeón A nivel estatal Y fue a las olimpiadas En la categoría De catorce Y menores Las niñas Hacen parte Del grupo De veinte deportistas Del deporte blanco Que entrenan De lunes a viernes De seis a ocho De la noche En las instalaciones Del parque municipal De Jalpa Con el profesor El instructor Ignacio Sandoval Teniendo en cuenta Que las dos niñas Han alcanzado Bueno pues Preseas doradas Entrenan también Los sábados Y los domingos Entre dos y tres horas Más que los demás Integrantes del equipo Finalmente la niña Sonia Belén Participó En el torneo De Guadalajara Y gracias al patrocinio Particular de amigos Del secretario Del deporte Del municipio Pero también Requiere de apoyos Para seguir sacando En alto Poniendo pues en alto El buen hombre De Jalpa Puesto que resulta Costoso ir A los diferentes eventos Para lo cual Ha demostrado Que por su disciplina Y empeño Pues podría traer Nuevas preseas Tan solo Con un poco De ayuda De particulares O del gobierno Municipal A través de la Secretaría Del deporte Pues ahí vas a tener Que esperar Yo creo Mientras designan Al nuevo Por decirlo De alguna manera De alguna manera Pero bueno Ojalá Le volteen A ver Y apoyen Luego el problema Es de repente El instructor Ahí que es su papá Y que tiene muchos años Ahí Pero bueno Es su vocación Ojalá Ahí los gobiernos Municipales Ya metieron De una vez Por todas Un buen estudio Y vieran Si eso vale la pena Seguirlo apoyando O no Fuera de partidos Políticos Bueno Celebran A San Judas Tadeo Le comento Que en Jalpa Culminaron Las fiestas Patronales De la colonia O en la colonia Sarch Con la celebración De la solemne Eucaristía En la cual Se congregaron Devotos Y uno de los primeros Apóstoles Mártires del Señor Llegados Desde diferentes Partes De la cabecera Municipal La Eucaristía Celebrada Por el señor Cura de la parroquia Del señor de Jalpa Héctor Manuel Rodríguez Contó con la presencia De numerosos Fieles Entre ellos El presidente Municipal Edgar Viramontes La síndico La oficial mayor Y el secretario particular Las personas Que asistieron Pudieron disfrutar De las presentaciones Culturales Entre las que se observaron Las danzas Y el grupo versátil Cascán Entre otro Le comento Que un poco de historia Del santo San Judas Tadeo Cuyo nombre Alude a Judas Palabra hebrea Que significa Alabanzas Sean dadas a Dios Tadeo quiere decir Valiente Para proclamar su fe Judas El hermano de Santiago Aparece en la lista De los doce apóstoles De Jesucristo Mateo 10 Marco 318 Lucas Le llama Judas de Santiago Hechos 1 13 Juan aclara Judas No es El Iscariote Juan 14 22 Esta distinción En Saria Dado A que Judas Iscariote Fue quien traicionó Precisamente A Jesús Pero bueno Se atribuye A San Judas Una de las epístolas Canónicas En la cual exhorta A los cristianos A luchar valientemente Por la fe Que ha sido dada A los santos Hace una severa Amonestación Contra los falsos maestros Y una invitación A conservar la pureza De la fe Termina su carta Con una bella oración Sea gloria eterna A nuestro señor Jesucristo Que es capaz De conservarnos Libres De pecados Y sin marcha En el alma Y con gran alegría Bueno Ayer fue Esta fecha tan importante Y le comento Que en Moyagua Avante los trabajos De la escuela Telesecundaria El presidente Municipal El ingeniero Octavio Pérez Vázquez Dio el banderazo Que inició De inicio Perdón De obra Consistente En el domo Para cancha de básquetbol En la comunidad De Las Palmas La construcción De dicha techumbre Tendrá una inversión De seiscientos mil pesos Recurso proveniente Del fondo de pavimentación Anombrado Público Y rehabilitación De infraestructura educativa Para municipios Y demarcaciones territoriales Gracias a la gestión Del diputado federal Profesor Julio César Flemate Pues allá está El profesor Julio César Diputado Dando algunas gestiones Importantes En Jalpa También está ahí pendiente La apertura Del domo De la escuela secundaria De la escuela primaria Perdón Leobardo Reynoso Aquí en Jalpa Pero vámonos A otra cancha Que es la de Jerez Y le comento Que el DIF Lleva apoyo alimentario A comunidades más alejadas De ese municipio Contribuyendo al bienestar De las comunidades más alejadas Del municipio El DIF de Jerez Lleva apoyo alimentario Para familias En estado vulnerable En la Sierra de Jerez Visitando las comunidades De Montes Monte de los Garcías Plan de Carrillo El Chilaquil Y Cineguía de Fernández Fue como Dentro del programa Come Mejor Se benefician Familias Lejanas A la marcha urbana Del municipio Realizando 130 entregas Por parte de la presidenta Del DIF municipal De Jerez Jackie Martínez Juárez En compañía De diferentes áreas Precisamente De este sistema Y bueno Le comento Que el gobernador Logra Una bolsa De 707 millones De pesos Más para apoyos Sociales Se entregaron En Fresnillo Beneficios del programa Prospera Y Tarjetas Sin Hambre En esa localidad En ese municipio En esa ciudad Alonso Reyes Inaguró también La ampliación Del gimnasio Municipal Con inversión De 4.5 millones De pesos Le comento También a usted Que más tarde El gobernador También entregó Más de 3.5 millones De pesos En apoyos En la Feria Del Empleo 2014 Participaron 57 empresas Y ofertaron 1.376 fuentes De empleo Para operarios Técnicos Y profesiones Eso fue En la capital De nuestro estado En lo que fue En lo que va De la semana Con la participación De 57 empresas Establecidas en la entidad El gobernador Miguel Alonso Inauguró La Feria Del Empleo Número 16 De este 2014 Donde se ofertaron Un total De 1.373 vacantes Y entregó Recursos Por un monto De 3.5 millones De pesos Le comento También En otro orden De ideas Un poco más Adelante Que expone El gobernador Ventajas De Zacatecas Inversionistas Coreanos En Seúl En Corea del Sur En el primer día De la gira Por Seúl En Corea del Sur El gobernador Miguel Alonso Visitó Las instalaciones De Corea Auto Industry Association Para entrevistarse Con el director ejecutivo El señor Kumun Su Y el señor Manager Kim Jun A quienes Les expresó Las ventajas Competitivas Que caracterizan Precisamente Al Estado Alonso Reyes Se invitó A los empresarios A visitar Zacatecas Y a conocer La infraestructura Que ofrecen A los inversionistas A los inversionistas Su mano de obra Disponible Su ubicación Estratégica Además de ser Muy importante El destino cultural Yo tuve la oportunidad Esto hay que decirlo Recio y quedito De acompañar A la persona Que estaba Aquí en En Jalpa Mr. Clack Si no me equivoco En conocer Lo que él movía Allá en California Son gente Muy interesante Son gente Muy inteligente Que lamentablemente Dejaron un Feo sabor de boca En el municipio De Jalpa Pero que como comunidad Son muy Este Organizados Yo creo que si le dicen A usted Que viene una industria De capital coreano Aquí en el municipio De Jalpa La gente Pues va a platicar De sus experiencias Que pues no nos fue Tan mal Como algunos Hubiésemos pensado Pero bueno No nos fue tan bien Como a veces Ellos plantean Pero bueno La asociación coreana Cuenta actualmente Con 158 socios Quienes se enlistan En un directorio Proporcionado Por el propio Director ejecutivo Y varios de ellos Con posibilidades reales De invertir en México Y que forman ya parte O formar parte De la cadena De la proveeduría De las empresas armadoras De auto Kia Y también Hyundai Por su parte La delegación Que acompaña Al gobernador En esta gira Que está compuesta Por la secretaria De economía Patricia Salinas El subsecretario De promoción Y atracción De inversiones Roberto Carlos González Y el representante Del gobierno Zacatecas En el estado De Nuevo León Samuel Peña Proporcionaron Toda la información De un estado Con potencial De crecimiento Y con todas Las características Que se requieren Para recibir A los inversionistas En el ramo Automotriz Le comento yo A usted Que en ese sentido También el gobernador Allá mismo En Corea Durante su gira Se reunió Con el excedentísimo Embajador de México En Corea José Luis Bernal Con quien acordó Establecer un mecanismo De apoyo Para el parque Científico De Zacatecas Lo anterior En virtud De la próxima Construcción De dicho parque Y donde La colaboración Con Corea Del Sur Sería a través De la investigación Científica Con las instituciones Coreanas Informó un mandatario Asimismo El embajador José Luis Bernal Reconoció Al titular Del poder ejecutivo Su decisión De promover Zacatecas En persona La situación Que genera Confianza Y certidumbre Entre los inversionistas Coreanos Y bueno Bajando a la información Local Le comento Que en Jalpa El próximo sábado Primero de noviembre El cuerpo técnico Del equipo de béisbol Rieleros de Aguascalientes Van a visitar Este municipio En la visoría Regional Para el equipo De rieleros Lo cual se llevará a cabo En el campo justicia A partir de la una de la tarde El municipio Será la sede Para la región Del cañón de Juchipila Todos los jóvenes De los municipios De la región Podrán asistir A dicha prueba La invitación Es abierta Para que los jóvenes De catorce A veinte años En donde Los requisitos Que se solicitan Es llenar un formato Antes de la práctica El sábado A la una de la tarde Si es menor de edad Presentar una copia De la credencial De lector De sus padres Y si es mayor Una copia De credencial De lector Los entrenadores De los equipos De béisbol O del equipo Del estado vecino De Aguascalientes Se evaluarán Se evaluarán Velocidad Potencia De brazo Habilidad Para el fildeo Terreno A cubrir Bateo Entre otras Características Ni modo Chapa A nosotros No nos toca No hay paraguadores Ni para cosas De ese tipo ¿Verdad? Bueno Así que ya lo saben A usted Y le comento Que tras la depuración De los cuerpos policiales El gobernador Miguel Alonso Reyes Instruyó A que el mando único Regionalizado Apoye a los ayuntamientos De la entidad Y sobre todo Aquellos que carezcan De elementos Durante la reunión Semanal del grupo De coordinación local Autoridades estatales Y federales Acordaron desarrollar Reuniones Con los municipios De las seis regiones Que conforman El mando único Los miembros De este grupo Como ellos demandan Le dicen Hay grupo De coordinación local Coincidieron La necesidad De revisar La problemática De cada municipio Con sus respectivos Ediles A efecto de definir Las acciones Que habrá De desarrollar El mando único La gente pregunta Oye ¿Por qué anda Tanta policía? ¿Por qué vienen? Pues vienen De vez en cuando Nosotros quisiéramos Verdaderamente aquí Y que pues Dieran de sí De que dijeran Mira ya calmaron aquí Calmaron allá Siente uno confianza Con este asunto Pero bueno Hoy nos enteramos Que recién concluyó Apenas Imagínense La aplicación O venció el plazo Para el asunto De la depuración De las policías Por aquello De los que no pasaron El examen De control y confianza Y nos damos cuenta Que todo Como dice la canción Sigue igual Señoras y señores Con esta información Llegamos a la parte Final del programa Lo invito a que Sea partícipe De la información Más importante A nivel regional Y esto solo lo logra Bueno pues Visitando El sitio Informativo Más completo De la región Sur del estado Zacatecas Como es Pulso del Sur Como siempre Por su atención Y compañía Muchísimas gracias www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora Ya estás informado Pulso Noticias Síguenos Nuestra visión Es seguir siendo La mejor web De noticias De la región Pulso Noticias Gracias por tu visita A www.pulsodelsur.com